El agua a veces deja imágenes duras como las de la crecida del Ebro que anegan campos y cultivos. Pero en otras ocasiones, la crecida de los ríos y el deshielo nos dejan imágenes espectaculares como estas. Los piragüistas han aprovechado el caudal de esta cascada en Burgos para lanzarse por ella. Pero no es la única. En el norte de la provincia burgalecha se pueden encontrar una veintena de cascadas y saltos de agua que estos días merece la pena visitar.